El relojito que puso nada, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito, y me apagó la luz Oye, juju, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye, juju, papá se fue, prende la luz, que apaga el tiempo Esta canción de amor, va para mi papá Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor, va para mi mamá Te aguantó todito, me dolió hasta el hueso Es por eso que mamá, lloraba en silencio Lloraba en las noches, y como aguantó, por las mañanas Oye, juju, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye, juju, papá se fue, prende la luz, que apaga el tiempo Este es tuyo, con mis flores, allá en Filadelfia Y que reviente el sabor Grupo bacán Esta canción de amor, va para mi ser hermano Este grito de amor, se lo doy al cielo Oye, juju, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye, juju, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Que la luz, que apaga el tiempo